Sección 1. Datos básicos. Después de la pantalla de inicio, está la sección de datos generales. Esta se compone de dos subsecciones, datos generales y domicilio de residencia. Es importante mencionar que la mayoría de los campos de esta sección son obligatorios. Haga clic en datos generales y se abrirá la siguiente ventana. En esta pantalla se encuentran su clave única de registro de población, su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, su sexo, su país de nacimiento, la entidad federativa donde nació, así como su nacionalidad y su número de CBU. Estos datos ya se encuentran precargados en el sistema. Deberá proporcionar su estado conyugal, así como su registro federal de contribuyentes, RFC. Adicionalmente, deberá agregar los medios de contacto con los cuales nos podemos comunicar con usted.